¡Gané otra vez! ¡Mañana me voy para la playa! ¡Sí! ¿Por qué tienes que ser tan tramposa, bruja? ¡Yo gané y punto! ¡Maldita bruja tramposa! ¡Ay, ya cállate, no, hombre! ¡Vete de mi casa entonces, que no te quiero ver más, bruja! ¡Toma tus cartas, te las metes por el culo! La bruja de Pepa y Susy se han discutido delicadamente. ¡Pep, pep! Despídate, Susy, pues, con un abrazo y un beso. No, mami, porque ella es una bruja tramposa. La tramposa y la bruja serás tú, ¿vale? ¡Ay, Dios santo! Están ahorita como el perro y el gato. ¡Vámonos, mami, que esta bruja me destruye la vista! ¿Y esa cara de culo? La perra y la gata se discutieron por un juego. ¡Verga! Me hace falta hablar con la bruja de Susy, vale, no, hombre. No te compliques que la podemos llamar por teléfono. Raspo culo a la orden. Páseme a la bruja de su hija pa' hablar. ¿Qué es lo que, brujilla? ¿Brujilla del culo tuyo? ¿Me vas a pedir perdón o qué? Al revés, tú eres la que me tienes que pedir perdón, bruja. ¡Ah!